El oficialismo abandonó una reunión que presidía a Rossati en el Consejo de la Magistratura. Dirigentes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura abandonaron este miércoles una reunión de labor que presidía el titular de la Corte Suprema de Justicia. Horacio Rossati, en señal de rechazo a la decisión de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Y por sus declaraciones en el encuentro organizado ayer por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AMCHAM. Durante la reunión de coordinación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura con la presidencia de Horacio Rossati. Los consejeros del Frente de Todos repudiamos al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y por los fallos de la Corte que afectaron a las provincias argentinas de San Juan y Tucumán. Razón por la cual nos retiramos de dicha reunión, informaron en un comunicado de prensa los representantes del oficialismo. El comunicado lleva la firma del abogado laboralista Héctor Recalde, la senadora María Pilati Vergara. Rodolfo Taylade, la diputada de Extracción Sindical Vanessa Silei, Mariano Recalde y el representante del Ejecutivo, Jerónimo Ustarros. Según fuentes presentes en el encuentro reservado, Taylade expresó que repudiaba la decisión de la Corte frente a Rossati. Tras lo cual se levantó y se fue junto a sus compañeros de espacio. Taylade también repudió con especial énfasis los dichos de Rossati ayer en la Cámara de Comercio Norteamericana, AMCHAM, sobre la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Los consejeros del FDT sostuvimos, ni bien se inició la reunión, que repudiamos las irresponsables y provocadoras declaraciones formuladas en la mañana de ayer por el presidente de la Corte en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura. Que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable, se explicó luego en un comunicado. Repudiaron también los fallos de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que preside también Rossati, conocidos ayer por la tarde, que suspenden las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral. A menos de cinco días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada. En tanto implica en lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho. Los consejeros del FDT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad. Y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura. Pero con Rossati no tenemos nada que coordinar, concluye el comunicado. El repudio del oficialismo aleja la posibilidad de una reactivación de la tarea del Consejo de seleccionar jueces y funcionarios en un sistema de justicia que mantiene una vacancia promedio del 50%. Las reuniones de labor definen la agenda de las reuniones plenarias, que son las que posibilitan que se voten las ternas de candidatos para que el Ejecutivo elija y el Senado preste su acuerdo. Sin los representantes del oficialismo, la reunión continúa entre Rossati y los consejeros de la oposición y... Según fuentes del Consejo, repasaron los temas pendientes y fijaron un plenario para el próximo miércoles 31 de mayo.